Sabores de la Esteban no, la ruina de Belén Esteban, te lo cuento ahora ya. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Lo que hay liado con Belén Esteban. Y os voy a contar también alguna cosita que todavía no han contado. Bueno, Belén Esteban, titulares, los titulares los tengo aquí delante, los titulares son brutales, brutales. ¿Qué dirá ahora Belén Esteban? ¿También se meterá conmigo ahora, Beléncita? Porque yo no he dicho nada. Yo ahora voy a decir, cuando está plagado toda España, todos los titulares de todas las revistas, de todos los digitales, de todos los periódicos, sí, la empresa de Belén Esteban en horas bajas, el dineral que ha perdido en un año. Eso no lo digo yo, Belén Esteban. Esos son algunos de los titulares que hay en la prensa. Pero ahora vamos a entrar todavía más de lleno. Pero antes de nada, os quiero recordar, el que no esté suscrito al canal no sé lo que hacéis. De verdad, de verdad no sé lo que estáis haciendo. Suscribiros, que es totalmente gratuito, por favor. Recuerda también darle al like para reconocer mi trabajo. Recuerda también darle a la campanita para que te avise la plataforma YouTube cada vez que subimos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Yo es que miro porque estoy trabajando, claro. ¡Qué barbaridad! Yo os voy a dar, os doy mi palabra, voy a empezar contando lo que yo viví el otro día. Y os doy mi palabra. El otro día estoy en mi casa y llega una persona de mi familia, me dice, Diego, Belén Esteban, los gazpachos, tiene que pasar algo. Y yo, ¿por qué? Dice, porque no es normal. He ido a un centro comercial, un centro comercial donde yo vivo, veraneo total, todo el mundo compra gazpacho, mucha gente viviendo, mucha gente en verano sobre todo. Y qué sorpresa, qué sorpresa, que no quedaba ya gazpacho. Y el único gazpacho que quedaba era el de Belén Esteban. Estaba la vitrina prácticamente llena. Faltaban dos o tres botellas, me dijo. Por eso, yo ahí ya lo pensé. Os doy mi palabra. Iba a ser hasta una noticia de eso. Pero digo, mira, tampoco, a ver, a mí tampoco me gusta que a la gente le vaya mal las cosas. Diferente es que nosotros, oye, saquemos punta a alguna noticia, o oye, o demos alguna noticia, tal. Pero bueno, oye, que yo no me alegro de esas cosas. Y también es verdad que en verano, pues, tengo muchísimo trabajo y tampoco le he podido dedicar tiempo a mirar las cuentas anuales. Pero ojo a lo que ha publicado el diario La Razón. ¡Belencita! ¡Belen, princesa del pueblo! Un 94%. 94% menos. Es decir, una caída del 94% en los beneficios de la empresa. Es una barbaridad. Pero una barbaridad, barbaridad. Esto es quiebra total ya. Esto es quiebra. Pero mira, mirad qué cosa más curiosa. Y una cosa antes que se me olvida. Este año Belén ha hecho una publicidad buenísima. Una publicidad encubierta buenísima de su gazpacho. ¿Y cuál ha sido? Pues en la publicidad de Netflix, cuando se iban a Estados Unidos y a México, ahí salía Belén Esteban con el carrito, con las patatas, con los gazpachos, con esto, con lo otro. Es decir, que eso es buena publicidad. Porque eso ha sido una de las publicidades más rentables que ha tenido Netflix, ¿eh? Ya os lo puedo decir. Se volvió viral, viral, viral. Y eso lo ha visto mogollón de gente, ¿eh? Pero claro, que una empresa caiga un 94%, el olor no es muy bueno. Aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Y algo más serio que esto. Porque yo, al ver este titular, he hecho yo mis 3 o 4 llamaditas y me dice, Diego, primo, que aquí la cosa es más seria todavía. Que esto no es... El 94%. No, no, que hay cosas más serias. Cuidado con esto de Belén Esteban. Mirad, el año pasado consiguió unos beneficios de 161.986 euros. ¿Sabéis este año qué beneficio ha tenido? 9.472 euros. Un 94% menos. Es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mirad, dinero líquido, dinero líquido. En el año 2021 tenía 212.867 euros. En activos líquidos, ¿no? En dinerito. Ahora tan solo tienen 16.040. Estos son datos que han publicado. Datos que están sacados de las cuentas anuales. Esto es muy fácil. Es público. Esto lo puede ver todo el mundo, Belén. Y ahora yo le hago una pregunta a Belén Esteban. Belén, ¿qué es lo que ha pasado? Belén, ¿qué es lo que pasa? Belén, el gazpacho. Que si no vende gazpacho ahora en pleno verano, ¿cuándo lo va a vender? Belén, que las vitrinas están llenas de gazpacho. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa con el gazpacho? ¿No le gusta a la gente? Yo os pregunto y quiero que me dejéis aquí abajo en la caja de comentarios quien haya probado. Yo no lo he probado, ¿eh? Pero está bueno el gazpacho, está malo, porque algo tiene que pasar. Yo soy fan de un tipo de gazpacho. Pues yo normalmente lo hago en casa, pero hay un gazpacho que le da mil vueltas a todo. Yo no he probado el de Belén, la verdad. Porque sería una contradicción para mí. Pero el que yo pruebo, ese gazpacho, como no vayas por la mañana o por la tarde, ya no hay gazpacho en ningún sitio. El de Belén Esteban, las vitrinas llenas. Y además os puedo decir de dónde es. Es Hipercor de Marbella. Hipercor de Nueva Brevella. Así que hace 10 días. Todos los gazpachos agotados y solamente quedaban los de Belén Esteban y aparte muchísimos. Eso hace que pensar. Quiero que me dejéis aquí abajo, en la caja de comentarios, que pensáis si habéis probado el gazpacho, si no lo habéis probado. Esto es una ruina. Ahora, en este momento, es un problemón para Belén Esteban. Yo no me alegro, lo sabéis, que yo no me alegro, pero claro. Belén, 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 Belén. ¿Tampoco es así? ¿También esto es mentira? ¿O cómo es la cosa? Belén, esperamos. Esperamos tus palabras. Esperamos que nos contestes. Esperamos que desmienta la noticia, ¿no? ¿O no? Beléncita, que te quiero mucho. Princesa, adiós, princesita. Venía, tomad yo ahora un gazpachito. Señores, que nos vemos de aquí un ratito. Adiós, que os quiero. Bye. hi. Musica Suscríbete. Salud io